Nos vamos a Argentina, ¿cómo estás, amigo? Bueno, tú formas parte de este movimiento y quiero que nos cuentes a todos, Germán, porque tú vienes de ser manager y de manera breve y directa, el e-manager también tiene ese código de ir por el camino corto y efectivo, ¿vale? Las cosas se dicen claras, pero cuéntanos qué cambios empiezas a tener. Ojo, él terminó la formación cualificada, que de esto te hablaré el domingo, de Manager Evolution hace un mes y pico, pero ¿qué cambios comienzas a ver ya, Germán? Mira, los cambios los noté rápidamente. Cuando empecé la formación, soy una persona de acción urgente y rápida y automáticamente, si bien ya venía gestionando artistas, puse en práctica lo que iba aprendiendo en el momento y los resultados, sinceramente, eran increíbles y rápidos. Con la persona que el artista que gestiono ponía en práctica esas acciones y eran rápidos, cómo cambiaba toda la llegada, la cercanía que tenía el artista con sus fans. Y realmente dije, guau, esto es increíble. Y se notaron rápidamente los grandes cambios. Aparte, Germán, está montando la que se puede decir la mayor agencia mundial y diversificada de e-managers, que esto es súper importante, es muy potente eso. Primera agencia de e-managers del mundo, e-manager music, así que bueno, estamos ya con los preparativos para en cualquier momento lanzarnos, así que bueno, es una alegría enorme pertenecer y ser parte de todo un gran equipo de profesionales de todo el mundo, de e-managers hacia todo el mundo. Creo que la industria musical nos necesita, la música está cambiando y todo cambio siempre es positivo y es bueno, así que vamos por mucho más que todo lo que estamos haciendo. Y por último, Germán, te pasa a ti como a los demás colegas, que ahora tu entorno, porque tendrás muchísimos colegas de la industria de la música allí en Argentina, que están como tú estabas hace unos meses, que no ven luz, que bueno, están en una situación complicada y ojalá haya muchos e-managers en el mundo que le den aire fresco a lo que estamos viviendo, pero te llegan esos comentarios de tu entorno de Germán, ayúdame, por dónde puedo ir, por aquí, por allí. Sí, 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 totalmente, totalmente. No solo de acá a Argentina, esto me ha abierto las puertas al mundo. Desde que terminé la formación y empecé a hacer visible todo esto, me han llegado artistas de España, de Colombia, de Chile, y yo decía, wow, todo esto se generó a partir de este nuevo cambio, de esta nueva perspectiva y visión de lo que es la música, y bueno, y cruzó fronteras. Realmente fue un sueño cumplido, y como yo siempre digo, sueña, persigue tu sueño, haz lo que se requiera para soñarlo, y se va a cumplir, y fue un sueño cumplido. Y ahora comienza otro nuevo sueño, y de a poco se van cumpliendo, es una maravilla todo esto que se está viviendo, de traspasar fronteras y que te caigan artistas de todo el mundo. Es un sueño hecho realidad hoy por hoy. Y fantástico que digas esto cuando estamos en un momento muy complicado del sector de la música y muy complicado para todos los sectores, pero como tú, que estás ya en el Océano Azul, has salido del Océano Rojo, ya no compites con la gran masa del mundo de la música, sino que ahora tú estás innovando y creando un nuevo modelo. O sea, que eso es fantástico. Gracias y fuerte abrazo, de verdad. Germán, muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias a ti, Dani. Un placer enorme estar acá. Ahora voy a hablar. Juan Carlos. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Enhorabuena por la convocatoria. He estado siguiendo todo a través del canal de YouTube, veo la gente que está, desde aquí quiero saludar a todos. Gracias, Germán. Gracias, Marc. Y, por supuesto, gracias a ti por esta iniciativa y por este nuevo round que comienza hoy mismo. Y realmente que me siento muy orgulloso de pertenecer a este programa. He visto los resultados y los casos de éxitos de las ediciones anteriores. Y hay cosas importantes que cambiar. Yo quería dejar aquí sobre la mesa es que nunca el tiempo es perdido. Es importante canalizar el talento, saber monetizar el talento, es lo que en mi ponencia y en este año os voy a decir y os voy a enseñar cómo manejar toda la parte editorial de vuestras canciones, vuestros derechos, cómo monetizar, cómo encontrar a una buena persona y a unos buenos recursos para que realmente en vuestra casa podáis de alguna manera poder seguir llevando esto y poder sacar beneficio de vuestro talento. Y respecto a la generación de los anteriores cursos donde hemos estado en esta formación, decir que he quedado muy contento con el resultado y los casos de éxitos que veo cada día. O sea, me encanta ver cómo Germán Rizo ha tenido la oportunidad de formarse en este tiempo que parece perdido de incertidumbre. La alegría está por llegar. Es el momento de estar donde hay que estar, formarse, saber qué es lo que quiere uno y, por supuesto, dar ese paso hacia adelante porque el futuro de la música, hay futuro y hay más que nunca. Y aquí tenemos uno de los puntos de encuentro que cada día vivimos y que cada día aprendemos y que casualmente y de forma no fortuita, pero sí casualmente, siempre aprendemos también de todos los que estáis ahí en el otro lado de la pantalla y en vuestras casas y que pagáis por una formación por estar aquí al día. Aprendemos también de vosotros, pero lo más bonito de todos es compartir nuestro conocimiento y que, de alguna manera, vosotros podéis sacar rédito a todo lo que ocurre en el día a día de vuestro entorno. Eso es fantástico. Chávez, y tú que te has recorrido el mundo de arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, ¿sientes también que ahora, por supuesto, se consume más música que nunca y que la cuestión es saber qué caminos adoptar para explorar nuevos territorios en ese aspecto? Hombre, sobre todo lo que sí se observa, y eso es un hecho que se vive diariamente, es que el consumo es muy rápido. El consumo de contenidos es muy rápido. Podemos ver cómo en cualquier red social nuestro dedo corre a una velocidad enorme y hay que buscar ese momento donde tu vida, tu vista y tu paciencia te hacen pararte en algo que te llame la atención. En eso es lo que vamos a ayudar a formaros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para que ese tiempo que dedica la gente al consumo digital a través de una tableta o a través de un móvil o a través de una pantalla de ordenador, de un laptop, tenga la suficiente fuerza como para hacerte parar y consumir tu producto? El consumo, por supuesto. En estos momentos de pandemia es cuando más digital hemos consumido, donde más contenido se ha generado y en todo ese volumen de contenido hay que dar las claves para que vuestro contenido sea el más atractivo y a partir de ahí saber monetizarlo. Está claro. Y si hay conexiones entre un artista y un seguidor que provoca un sentimiento, ya estén a 4.000 kilómetros, hay que saber también cómo eso llevarlo al siguiente nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!